¡Suscríbete al canal! Vamos a estudiar en este vídeo el circuito eléctrico básico y el electrónico que controla este tipo de espejos abatibles. ¡Comenzamos! Hemos extraído el motor del espejo y aquí podemos ver su funcionamiento. Es un motor pequeñito de corriente continua. Ya tengo mi motor desmontado. Es simplemente un motor con su tornillo sin fin y su engranaje. Este engranaje va a mover este otro de aquí atrás, que es quien tira del espejo, lo abate o lo despliega. Si nos fijamos en nuestro motor, vemos que la corriente llegará por el cable verde, por ejemplo, y se viene a parar a esta pista de circuito impreso. Atraviesa esta lenteja azul y vuelve hacia la entrada de motor. Esta lenteja azul es una resistencia especial, es una PTC que limita el paso de corriente cuando el mecanismo de recogida o de desplegado del espejo ha llegado a su final. En ese momento, el motor se comporta como un cortocircuito, la corriente se dispararía, pero como pasa a través de la resistencia PTC, se va a calentar, va a aumentar su valor de resistencia y, por tanto, va a limitar el paso de corriente al motor y no lo va a quemar. Esto de los esquemas eléctricos, ahora lo veremos, se representa como un interruptor. Ahora lo vemos. En esta parte del vídeo lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento de la PTC. Podemos observar que la corriente no supera los 0,7 amperios y ese funcionamiento es correcto. De no ser el funcionamiento correcto, la corriente se dispararía, se fundiría el fusible que protege el circuito y en su defecto se quemaría el motor o se quemarían los cables. Este funcionamiento de corriente 0,7 amperios estables es el correcto en esta PTC. El circuito que propongo para el estudio del replegado de espejos es este, es un circuito un tanto antiguo, es de una 8 de hace 20 años y, bueno, vamos a ver un poquito los componentes y el funcionamiento. Tenemos por un lado los espejos del conductor y del acompañante y tenemos también una unidad de mando de plegado de espejos retrovisores que es opcional. Pudiera ser que no lo llevasen, en tal caso el funcionamiento sería manual a través del interruptor de espejos. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en este. El espejo tiene, vamos a ampliarlo, un motor exclusivo para el replegado y desplegado de espejo. Vale, en función de la polaridad que hay en estos dos terminales, el 5 y el 6, pues va a girar en un sentido u otro. Este giro no solamente abate o despliega el espejo, sino que además va a accionar un final de carrera. Este final de carrera es el que va a informar a la unidad de mando de que se ha llegado al final del movimiento del espejo. Si mandamos replegado, el motor va a girar hasta el final, al final de su movimiento va a bascular este conmutador y como estaba entrando negativo por el terminal 2, por el pin 2, ahora saldrá por el pin 1 y va a informar a través del pin 14 a la unidad de mando de plegado de espejos. La unidad de mando va a saber que siempre que llegue negativo al pin 14 que los espejos están replegados. ¿Qué más tenemos? También podemos mandar replegado o desplegado a través del interruptor de espejo. Este es el conmutador que informa a la unidad de mando. Entra por el terminal 8 negativo y viene a parar a este borne de aquí del conmutador. Cuando el conductor acciona el replegado, este conmutador bascula a esta posición y va a salir negativo por el pin, por el terminal 1. Ese negativo, si lo seguimos, vemos que va a parar al terminal 12 de la unidad de mando. Vamos, aquí está, terminal 12 de la unidad de mando. Y, bueno, va a saber que se le ha solicitado instrucción de replegado de espejos o de desplegado si no le llega negativo. ¿Qué más? Bueno, este conmutador ya es bastante antiguo, ya no se usa este final de carrera. Se ha sustituido por la PTC y, bueno, la unidad electrónica de control actualmente mide la corriente que le llega, que consumen los motores. En el momento en que los motores han llegado al final del movimiento, pues, como se dispara la corriente, la unidad de control sabe que se ha llegado a ese final de recorrido. Y, por tanto, ya no hace falta este conmutador. No sé si me dejo alguna cosita más. Bueno, lógicamente tiene alimentación de positivo la unidad de mando y el motor del lado del acompañante es lo mismo. Es una instalación paralela, en este caso es instalación paralela. Los otros dos motores, lógicamente, no tienen instalaciones paralelas con el otro espejo, puesto que son motores para mover o ajustar la posición del cristal de la luna del espejo. El resto de los terminales de la caja electrónica, que, bueno, no están conectados, pues, puede ser para otras funciones. Por ejemplo, si sacamos la llave del bombín, paramos el motor y sacamos la llave del bombín, pues, si llega, yo que sé, negativo al terminal 11, pues, repliga automáticamente los espejos. Si desbloqueamos puertas con mando a distancia, pues, al terminal 10 le llega negativo procedente de la unidad de cierre centralizado y despliega automáticamente los espejos. Estas funciones ya, pues, bueno, son función de las opciones que disponga el vehículo. Tener presente que en aquella época empezaba el CAN-BUS y no específicamente para confort y, bueno, obviamente, pues, no tenía todavía CAN-BUS, sino estas funciones a través de dos cablecitos simplemente lo haría todo. Nada más, esto no tiene mucha más historia, es bastante sencillito y, nada, continuamos. Venga, voy a poner en marcha ahora el motor del espejo con una unidad de control, ¿eh? Esta unidad de control es de primera generación, de las más antiguas. Solamente tiene cinco terminales, son negativo, positivo y los dos terminales de motor, ¿vale? Los dos relés estos van a hacer el cambio de polaridad y luego tiene un quinto terminal que es un pulso positivo que, con una sola pulsación, bueno, va a poner el temporizador en funcionamiento y va a dejar el motor girando en un sentido u otro durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado, pues, viene establecido por la capacidad de este condensador electrolítico y, nada, por detrás tiene ahí un circuito electrónico integrado que va a ser un biestable para temporizar. Esto es muy antiguo, ¿vale? Actualmente, pues, bueno, llevan por lo menos otra señal de CANBUS, dos cablecitos más, por ejemplo, para CANBUS o uno para LIMBUS, que, bueno, pues, cuando cerremos el coche, no sé, por ejemplo, con el mando a distancia, pues, va a mandar a través de CANBUS, le va a llegar la instrucción de replegar espejos. Voy a ponerlo en funcionamiento. Venga, pues, ya está alimentado con positivo o negativo, tomamos el cable de pulso, ¿ven? Hago aquí una pulsación, como veis, y el motor gira en sentido contrario de las agujas de reloj durante un tiempo determinado, ¿vale? Ese clic que se oye al final es el de apertura y cierre de relé. Vamos a ver, le doy otro pulso y ahora gira en sentido contrario, perdón, en sentido de las agujas de reloj, por lo tanto, pues, bueno. O repliega o pliega espejos. Esto no tiene más misterio. Si en cualquier momento pulso, pues, cambia el sentido de giro, ¿vale? Veis que cada vez que pulso, cambia el sentido de giro y está temporizado para el tiempo suficiente para abatir el espejo, recogerlo o abrir. Esto ha sido todo. Espero os haya gustado. Espero os sirva para estudiar el tema de espejos y para montar la práctica que tenéis que hacer en el taller. El siguiente vídeo relacionado con el tema de espejos es el estudio del espejo antideslumbramiento. Vamos a estudiar, igual que en este, tanto el subcircuito como el funcionamiento. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias.